Locos de ingresos, 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 locos de ingresos. Que con jugos que dejo prendao, y madrame que he hecho el video a los patáos, y que todos los santos tienen sus pasados, yo te bendigo si te tengo al lado, tu hombre en tu obra ya no está clavao, manos en la malabre si te la han rasgao, que yo la hago a ser tan puñao. Hola, Jackie ¿Qué? Mi backup La quinta tenía Los mil lunares para amante, bájale Los fioes con las trenzas para amante, bájale El gran y lo a agordo para amante, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para matar, bájale Fecos las trenzas para matar, bájale Lillones los partos para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale La niña tenemos tumbado Acor y cura todo regalado Niña de arriba ya no le están copiado Que te la clavo, niña, ten cuidado Todo ya lo todo ya le domino Es que al lado de vos, pero no es un trago Que el de arriba nos ha señalado Que el de arriba nos ha señalado Sonando en las peñas y lo jantan Sangría y valentino en el palacio en el chino Sonando en las peñas y lo jantan Sangría y valentino en el palacio en el chino No, no, no Sangría y valen en el palacio en el pormión Gracias.